Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Andercel reveló por primera vez un recuerdo extraordinario sobre su colega cercano Kerem Bursin. Ercel explicó el extraordinario desempeño de Bursin diciendo, este incidente cambió toda mi perspectiva. Cuando Kerem interpretó perfectamente una escena difícil en el set, mi admiración por su arte creció. En un programa de televisión, Ercel detalló el impacto de la actuación de Bursin en su arte y personalidad. La profundidad emocional y la sutileza artística que Kerem mostró en esa escena realmente me impresionaron. Muestra su profundidad no solo como actor sino también como artista, dijo. Estas declaraciones de Ercel muestran no solo su relación profesional con Bursin, sino también su profundo respeto y aprecio por él a nivel personal. Este incidente fortaleció aún más mi confianza en el talento artístico y la capacidad actoral de Kerem. Trabajar con él significa aprender siempre cosas nuevas, dijo, enfatizando las cualidades profesionales y las características personales de Ercel Bursin. Esta confesión fue recibida con gran interés por los fans de Ercel y Bursin. En las redes sociales, los fans interpretan las sentidas e inspiradoras declaraciones de Ercel sobre Bursin como una indicación del vínculo especial entre los dos. Compartir este momento especial también resalta la importancia del arte, la profundidad emocional y la actuación en el mundo del arte. Esta relación entre Bursin y Ercel puede ser una fuente de inspiración para otros artistas y conducir a colaboraciones positivas similares en la industria. La revelación de Anne de Ercel sobre el extraordinario momento de Kerem Bursin fortalece aún más la relación profesional y personal de los dos éxitosos actores y abre una nueva página en su viaje artístico. Esta historia sigue siendo un tema candente en la industria del entretenimiento turca y tendrá un impacto duradero, agregando nuevas y emocionantes dimensiones a las carreras de los dos artistas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.